¡Adiós! ¡Siga igual! Lo sé oye, un bocado que nabe los dominadores Y en el mercado grita la salvación ¡No es tan buceazo! Y en internet solo privides ¡Mucho de gente es tu objetivo! ¡Nunca es sueldo! ¡La lograr! Quien uniste viva, no diga jamás Lo firme, lo es firme, todo lo seguirá igual ¿Y de quién depende que suprime? ¿Y de quién depende que es pa' caber? ¿Quién podrá contener al crótono de su condición? Pues ha mentido y oyes de mañana el vencedor